Elegado también el vecino y hasta el diputado cuando está contando lo que se ha robado Esos son bañiles en radio escuchando, pegando ladrillo a un castillo, colando, poniendo los hilos, subiendo el andamio Los gringos cagados quieren imitarlo, mas nunca han podido, se quieren tramados, también esos chinos no pueden copiarlo Algunos amigos centroamericanos se avientan, lo intentan, casi lo han logrado, sienten las canciones con suyas tomando Catrino ranchero, botella en la mano, cuando andas herido la pena curando, o si estás alegre y algo celebrando